La pregunta frecuente es ¿Cuánto tiempo preparar el TIP 1? La respuesta es 3 meses. Este es el tiempo de preparación estimada en función de la disponibilidad horaria de cada uno de ustedes, si trabajan o no, si tienen hijos o no, si están plenamente abocados a lo que es el estudio. Por lo tanto, la recomendación son 4 horas de estudio diarias plenamente concentrados dedicándoles 15 días respectivamente a Derecho Constitucional, Penal, Privado 1 y Privado 3 y a partir de la complejidad y las exigencias en cuanto al lenguaje técnico y jurídico, la recomendación es dedicar un mes de este tiempo en la materia Derecho Procesal.